A ver seco de burro, mueveme el esqueleto, te pongo cero en matemáticas, ya sabes seco de burro No te me estés cagando pues seco de burro, hable serio Súbame 5 puntos, mi, ese es mi teacher, ya mi teacher, ya mi teacher A ver, hágame la basenilla niño Darwin, hágame la basenilla si no lo dejo de año Si me entiende, si me entiende, si me entiende Está aprobado niño Darwin, está aprobado Si me entiende mi teacher, todo es chévere mi teacher, eso es Vente para acá pues, ponte a ti, póngase ánimo Póngase ánimo que todavía no has pasado en matemática con su tumadre Hágame la basenilla, hágame la basenilla Ven acá, no te vayas seco de burro, eh, 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 eh ¿Qué pasa mi teacher? Ya pues mi teacher, de una, de una Yo le hago la basenilla, es mi teacher, tranquila nomás mi teacher A ver, 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 a ver Esa historia estoy quedando en el mercado con su tumadre que te dejo de año ¡Eh! ¡Hungle vale, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Gracias!